Ya estamos más cerca de la caverna Para verla un poco más En esa roca estaba ahorita Aquí está la cueva, el puente de Dios Aquí nace el agua ¿Aquí vamos a pescar? Sí ¿Aquí y aquí vamos a pescar aquí? No allá, ¿no? Ah Está muy padre Ahí en la entrada no hay ningún problema Vea Eh Sí Ok ¿Quieres entrar más? Ahora está chida No, no traes el chaleco No, no traes el chaleco No, no traes el pantalón y traigo todas mis cosas Pero bueno Aquí me aviento Ah, está preciosa Sí ¿Y este es el chaleco? Sí Ah, no había visto esto Bueno Fuente de Dios Ah Sí Sí Ah 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 Las cositas que acabo de describir que no sé qué son ¿Qué son? Formaciones de la roca, capas Ah Ah Y el agua Ah Ah Y un beso Sí 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 No Gracias.